La niña se siente mal, le duele la cabeza, apreciendo como que está muriendo de tristeza Se sienta a la mesa, pero no se alimenta, daría lo que fuera por verla contenta Hey compañero, no me hables de dinero, soy un profesional y mi paciente es lo primero Si ya me dio el diagnóstico, tengo la solución, en su cintura está la cura Vamos a darle demo Vamos a darle demo Vamos a darle demo Para que baile, para que goce, para que se sienta Vamos a darle demo Para que baile, para que goce, para que se sienta Vamos a darle demo Adela, ese es el nombre de mi abuela, la que se desnistaba acompañándome a la escuela La vestida de abuelo, le dejo una secuela, que ya no se motiva ni a la hora de la novela Tranquilo Chama, no hay de preocuparse, lo que ella necesita es algo para relajarse Una estimulación, o sea música caliente, y por el bien de la paciente Vamos a darle demo 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 Para que baile, para que goce, para que se sienta Vamos a darle para que baile, para que goce, para que piquete, vamos a darle. Una vez más, los bailos sin cambiar el giro, a ver de león, el alfa, Pepe García, directamente desde la guarida de la coche. Vamos a darle para que baile, para que goce, para que goce, para que goce, para que piquete, vamos a darle. Gracias.